Con tu amor y mi amor viviremos Que se oiga fuerte, dice Y esta ciega, pero aún ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Con tu amor y mi amor vivirás Dice Con tu amor y mi amor viviremos Salucita Y esta ciega, pero aún ya verás Que con tu amor y mi amor Con tu amor y mi amor Moriremos Arriba México, señores Toda la gente latina De todo corazón, centro, sudamérica En la tarde que anduvimos en la cabalgata Acá se permitan a los Javi Y a toda la gente de la ciudad por permitirlo Gracias, la gente que nos acompañó Y que estuvo temprano Se reportan de Guatemala y de El Salvador Y nos dice Escuchamos una canción que tocas en vivo Que por cierto ya la grabé Ya me lo sale Se la tocamos esta noche El maestro Álvaro Torres Se llama Que va a doler A la gente del centro de México El maestro Álvaro Torres El maestro Álvaro Torres El maestro Álvaro Torres Y se va a doler Y se va a doler Y se va a doler No es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena, no entiendo cómo tú pretendes ser feliz.